El gobernador Egidio Torre Cantú y la presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María del Pilar González de Torre, recibieron un reconocimiento público de la directora general del Consejo Nacional de Fomento Educativo, Alma Carolina Vigliano Austria, por su compromiso con la niñez que cursa su educación básica en los lugares de mayor rezago social en la entidad. Su labor institucional a favor de la educación, para nosotros ha sido un referente ejemplar y muestra de lo mucho que se puede hacer con la suma de voluntades, porque sabe que invertir en educación es lo más redituable en el futuro inmediato. El gobernador Torre Cantú y la directora general del CONAFE firmaron el Convenio para el Fortalecimiento de la Educación Comunitaria, en el que se establece que el estado de Tamaulipas aportará recursos para alimentación y traslado de 792 instructores que atienden a cerca de 7.000 niños y jóvenes de 861 localidades en 34 municipios, así como una gratificación de 550 pesos mensuales adicionales al pago que reciben. Asimismo, dieron inicio con campanadas al ciclo escolar 2013-2014, donde el mandatario Egidio Torre Cantú anunció que se ampliará la cobertura de desayunos escolares en instancias de CONAFE. No todos los niños que asisten a las escuelas del CONAFE reciben a la fecha desayunos, y no todos los niños que asisten a las escuelas del CONAFE reciben becas, reciben dos terceras partes, pero no todos. Bueno, eso fue ayer. A partir de hoy, todos van a recibir desayunos y becas. Por su parte, Alma Carolina Villano, Austria, informó que se autorizaron recursos adicionales para infraestructura educativa y para la construcción de la Delegación Tamaulipeca de CONAFE en los terrenos donados por el Gobierno del Estado.